¿Cómo hiciste las clases? ¿De qué empezó? Sí, ¿de qué empezó? ¿De qué empezó? Sí. ¿Seis meses? Hace seis meses más o menos. Sí, siete. ¿Y cómo hiciste las clases? ¿Cómo te has visto? Bien. Está bueno porque aprendés y... Está bien que es algo que ya uno sabe, ¿no? Porque, como quiera que sea, las mujeres como que hacemos mucho más que los hombres. Pero está bueno, a mí me gusta. ¿Ya han hecho la práctica? Ya hicimos, sí. ¿Y cómo te has encontrado? ¿Bien? Bien. ¿Salen las cosas? Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sale el corte de cañón. Sí. ¿Vos vivís? ¿Cómo te sentís? Bien, tranquila, aprendiendo algo nuevo, que siempre se aprende algo nuevo. Y bueno, ahora estaban diciendo que en dos o tres clases más ya llegaron los kits para entregarlos, y las remeras, y unos libros también. Bien. Para que la gente entienda un poquito más de qué se trata. ¿Qué han hecho, por ejemplo? ¿Qué trabajos han hecho en práctica? Cortar caño. Cortar caño. Hacer la rosca con la atarraja. Hasta ahora es lo único que hicimos. Necesita fuerza, ¿no? Obvio. Sí. Hay que tener fuerza. Pero bien, no, bien. Hasta ahora bien. ¿Qué más han hecho? ¿Qué más han hecho? ¿Cambiar el cuerito eso también? No, no. ¿Cambiar el cuerito no por ahora? No, solamente cortar y hacer la rosca. Nada más que eso. No. ¿En el caso de alguna de ustedes ya han aplicado esto en sus casas? Sí. Sí. Hemos cambiado. Hemos arreglado los caños. Si había que taparlos, se tapaban con tapones, lo que venga. O sea, capaz que en un momento de apuro agarraba a alguno un... ¿Cómo se llama lo de la bicicleta? Una cámara y... Le mandaba. Pero ahora no. Pero ahora no. Es algo que uno ya sabe, ¿no? ¿Y qué dicen los varones de la casa en el caso tuyo? ¿Se sorprende? ¿Qué dicen? Y más o menos. O sea... Medio que no les gusta. Tampoco dejo que opino, ¿no? Porque si me llegan a decir algo, bueno, no ya se lo voy. Medio que no les gusta, ¿viste? Porque, ¿viste? Una mujer que sea plomera. Y bueno, pero nosotros también tenemos esa posibilidad. No tan solo para atender a los chicos, cocinar y lavar. Siempre tenemos que hacer algo nuevo. Y se ahorra plata, ¿no? Y se ahorra plata también, porque lo podemos hacer nosotras mismas. Ayudar a una de las compañeras que no puede. Juntarlo en el grupo y poder ayudar. Eso es lo que se está hablando. Que podíamos ayudar una semana cada una. Juntarlo en un grupo, ayudar a una, a otra. Que pueda ser, que se dé. Entonces estemos ayudando a todas. Colaborar una con otra. Porque pagar una albanía o un plomero ya no se puede. A esta altura no se puede. No. Mucha plata. Es mucha plata, sí. Y lo que cobramos no. Obviamente. Ser más un grupo, ¿cuántas chicas son más o menos? Sí, de seis, siete. De seis, siete, de los grupos. De los grupos. ¿Y en total cuántas chicas son? Y mirá, estamos viendo, faltaban un montón. ¿Pero? Pero... ¿Cuántas habrá? ¿20? ¿30? Sí. Bueno, ya empecemos a poder usarla, ¿no? A instalarla en las propias casas o el que lo necesita, ¿no? Sí, Eugenia recién... Lo del sitio acá, ¿no? Con la herramienta ahí en la mesa. Claro. Sí, todo. Recién Eugenia nos vino a confirmar que ya están los kits, ya están los libros y las remeras de ellas hacen. Ah, bien. Para entregar... Que no sé qué vamos a hacer, pero vamos a hacer. Algo van a hacer. Algo van a hacer. Algo vamos a hacer, por eso. De algo va a salir algo. Bien. ¿Qué días están acá en el club? Los martes y los viernes a la mañana. Bien. ¿Con la fresca arrancan temprano? Sí. No queda otra. Ocho y media ya estamos acá. Un matecito para arrancar, seguro. Sí, ni hablar. Como verás, las chicas ahí, que están con el mate, un pancito, y los compartimos. ¡Suscríbete al canal!